Haciendo una canción con Ñengo Se llama Guerrero ¿De qué trata? Pues se llama Un guerrero de la vida Un guerrero Muchos amigos se han muerto Y yo sigo aquí de pie Esperando mi momento Que lo decide el maestro Por ahora me va bien Me va bien un guerrero Algo así dice ¡Gracias!